¡Vos ya sabés que todas las colecciones de lentes de este verano 2016 están en los locales de la óptica Estela Hinchuk! Los cuatro locales que tiene en Montevideo o su quinto local en Punta del Este abierto todo el año. Las marcas que quieras, que prefieras y que elijas están allí. Vamos a retomar, me habían pedido la palabra así, en manera desesperada. Graciano, Graciano. Es cierto, estamos pidiendo la palabra, no, porque evidentemente, además con el apagón y todo, vamos a tener pocos minutos, así que voy a tratar de concentrar en una única intervención dos puntualizaciones. La primera, con relación al Varela, yo creo que aquí estamos viendo el final de la película. Todos nos han contado el final de la película. Lo importante es toda la película, cómo empezó la película, cómo se desarrolló para este final lamentable y penoso y tan desagradable que implica muchas cosas muy difíciles. ¿El tema de ellos tienen esa información? El comienzo de la película, según lo que yo pude averiguar, es que hace 8 o 9 años, es simplemente una información, y sigo con otro tema, se detectaron asesores, auditores, en fin, no sé cómo llamarlo, del Colegio Varela, mostraron, vieron los números y dijeron, mire, esto tiene que cambiar, en fin, hay un desfasaje. No se tomó en cuenta eso y se siguió. O sea, ese fue el principio de la película y terminó como tenía que terminar. Y en cuanto al tema que se planteó aquí, que es el tema de fondo, mi posición es diferente. Yo trato de conciliar lo que dice la Constitución con la realidad. La educación, por definición, es pública, como es el transporte público, como es la luz, es pública. Ay, perdón, perdón, yo escuché atentamente a todo el mundo. Entonces, la educación, por definición, es pública. Tiene dos prestadores, el Estado y los particulares. Y la Constitución le da a las familias el derecho a elegir la educación que quiere para sus hijos. La educación es pública y las familias tienen el derecho de elegir. Pero es incompleto ese derecho. Porque como la educación privada tiene un costo, ese derecho hay que pagarlo. Entonces es un derecho a medias. No todo el mundo tiene la libertad, si no tiene la plata en el bolsillo, para elegir el colegio que quiere. O sea, es el derecho de las familias de elegir la educación que quieren para sus hijos. La que da el Estado o la que dan los particulares. Y a nadie tiene que explicarle por qué elige el Varela, el seminario, la escuela a la esquina, el jardín infantil. No tiene que explicar a nadie. Es el derecho consagrado por la Constitución. Pero como la educación es obligatoria y gratuita, para los padres que eligen, que tienen el derecho y eligen la educación privada, no es gratuita. Tienen que pagar dos veces. Tienen que pagar con sus impuestos la educación que da el Estado y con su bolsillo la educación que da la que la familia quiere elegir. Entonces aquí estamos en un debe, hay un vacío en la Constitución, hay un vacío en la ley. Y esto en algún momento, no sé si será, qué camino se va a seguir, pero es evidente que para conciliar la gratuidad de la enseñanza con la obligación y con el derecho de las familias a elegir la educación para sus hijos, el actual sistema no da las respuestas. Es una interpretación y es otro tema de fondo para otro día. Yo me confundí porque, a ver, acá no es educación privada versus educación pública, ventajas y desventajas. Me parece que el problema es concreto, es el colegio Varela. Entonces me parece que el problema hay que enfocarlo por ahí. Y creo que lo que estamos viendo es una empresa privada mal gestionada como tantas otras que hay por ahí, que patinó, que bueno, que hubo un diagnóstico previo de que ya venía mal y se continuó y que hay un montón de gente lesionada y sobre todo niños que no deberían estarlo. Entonces me parece que el curso de acción correcto en este caso es que se pidan cuentas a las autoridades y que las autoridades muestren porque el que paga a una institución tiene el derecho a acceder a la información. Y si no se la dan voluntariamente la tendrán que pedir en los tribunales. Hay un tema que plantea, pará, hay un tema que planteó Graciela en el bloque anterior con lo que arrancaste, que como empresa privada tenían todo el derecho de decir hasta acá llegamos, cerramos. Ahora, y esto se ata con el debate más de fondo. Es una empresa privada, pero es una empresa privada que eligió el rubro educación, no la venta de bulones o la venta de lo que quieran. Entonces, ¿no hay una diferencia? ¿Pueden hacer esto así nomás? Ojalá, ojalá. Como abogada te lo pregunto. Te lo pregunto como abogada. Acá el ministerio, te lo respondo como abogada, es espantoso. Lo mismo que pasa con la salud, porque tampoco la constitución entonces con ese criterio, porque si yo puedo pagar más, pago prestadores de salud de mejor calidad. Es su derecho. Perfecto, y en la educación también, pero pago aparte, pago aparte, porque si no la salud pública no funciona mal. Lo que usted tiene derecho a elegir la educación, tiene derecho a elegir todo. No nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí, por favor. No quiero discutir contigo porque son temas de fondo que estamos, fíjense ustedes qué libres que somos, que podemos pensar de manera distinta y estar donde estamos. Lo que yo digo es lo siguiente. No le pido preguntas a nadie. Claro, no, yo tampoco. Retomen por favor ese punto a la pregunta. Yo tampoco, yo tampoco. Y trabajo y me pagan y trabajo por lo que me pagan. Yo lo que digo es lo siguiente. Claro que es horrible. Todos sentimos el dolor que sienten ellos. Y eso también pasa en la educación pública, porque el Liceo AUSA tenía una asociación civil de padres, de exalumnos, con personería jurídica, porque cuando uno siente pertenencia al centro educativo, por eso tiene razón AUSA, no es público o privado, es como lo hagas. Ahora, yo lamento decirles que sí, que tienen derecho. Y a despedir personal también, porque si una empresa privada quiere despedir a alguien, le indemniza con lo que establece la ley, que son seis salarios máximos, y puede echar. Pero una cosa es despedir y otra cosa es cerrar. Y mi pregunta es, entiendo que por derecho, por derecho, empresa privada puede cerrar, pero no es diferente que cualquier otra empresa privada, porque al fin y al cabo hay un compromiso generado en algún lado, porque es educación por las exoneraciones tributarias, ¿no lo pregunto? Moralmente, moralmente, éticamente es diferente, pero el sistema capitalista no se mueve por la moral y por la ética precisamente, y si me quieren decir que soy marxista, díganmelo, no tengo problema. Si yo considero que el sistema capitalista no está funcionando bien, y en consecuencia pasan estas cosas que no deberían pasar. Lo que sí, perdóname, esto nada más, que lo hablábamos en el corte, en el apagón. El Ministerio de Educación y Cultura, ya que se mete tanto en cosas que no debe, porque para eso está la ANEP, es el que tiene la supervisión y el control de la personería jurídica de las asociaciones civiles. Hasta tanto el Estado es presente, y debe serlo, que yo le preguntaría al Ministerio de Educación y Cultura, no este, a todos los que estuvieron antes del partido que sea, a mí la educación no tiene partido político. ¿Está claro? Creo que lo he demostrado. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura miró para el costado porque es el que tiene la supervisión de las personas, es la que da la personería jurídica. En consecuencia, vieron que el Estado aparece siempre y a mí me parece bien, porque nosotros funcionamos bien con un Estado eficiente, presente, controlado. El problema es cómo lo manejamos. Y estas cosas se podrían pilotear de otra manera, y no es la primera vez que pasa. Lamento profundamente el Varela porque además está en el ADN de todos el José Pedro Varela, el colegio. Yo insisto en la pregunta si es un caso específico de Varela o esto es el principio de la seguidilla de, bueno, a ver, de situaciones económicas que generen crisis en distintos lugares. No hay que echar sombras sobre los otros colegios privados, me parece muy negativo. Yo asesoro dos colegios privados que están en perfecta situación económica y están creciendo y dan un excelente servicio educativo. Si utilizamos este fenómeno desagradable, que además no es una empresa privada, yo quiero corregir eso, estamos hablando de empresa privada, pero las empresas tienen fines de lucro. Esto es una organización civil sin fines de lucro. Lo que las organizaciones, aunque estén regidas, lo que las organizaciones civiles sin fines de lucro hacen es reinvertir todo lo que reciben para mejorar su servicio. Ese es el rol, ¿está claro? O sea, no es una empresa de alguien que esté sacando utilidades. Entonces los números deberían ser públicos. Si reinvierten o si ganan, si son empresas sin fines de lucro y tienen personería jurídica dada por el Ministerio de Educación y Cultura, los números deben ser públicos. Y de hecho, les voy a decir una cosa, hace cuatro años que estoy esperando un pedido de acceso a la información que dice el Ministerio de Educación y Cultura sobre las sociedades con personería jurídica, nunca me lo contestaron. Tampoco está en la página. Liliana, ahí hacemos una pausa. No, nosotros en el tema específico de los números, en la primera dinatra del 7 de enero se pidieron, ahí se quedó en el compromiso de conformar una comisión para la semana siguiente, que era el jueves siguiente, el 14, la segunda audiencia, y ahí fue cuando llegaron con ese plan B, que nunca lo habían comunicado el 7, que era la cesación de pago. Los sindicatos, podemos pedir los números, a veces nos cuesta un poco ganarla y que nos los den, pero incluso por la ley de negociación colectiva está previsto que los números sean dados en el Ministerio de Trabajo bajo la confidencialidad de las partes, obviamente. No hemos tenido acceso a esos números, sí han tenido los padres a algunos números, no sé si a todos. Nosotros seguimos como sindicatos solicitando, tenemos un economista trabajando con nosotros porque obviamente queremos ver además la viabilidad de todas las opciones, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque repasamos cuáles son las opciones, las propuestas. Y una pregunta en concreto que me la podrán contestar ustedes, están escribiendo, me dicen desde dirección, los alumnos que tienen que dar examen ahora, ¿dónde? Tremenda pregunta. ¿Alguien tiene respuesta? El viernes tenemos DINATRA en el Ministerio de Trabajo, es una de las cosas que vamos a plantear. Bien. Hasta ahí. Hacemos una pausa y ya venimos.